¡Ajá! Ahí está el refresco, después de tanto buscarlo, al fin lo encontré. Hola Víctor. Ah, hola Jeff, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Bien, bueno, lo que te vengo a decir es que estuve investigando el caso de Slendrina, el caso ese que me dijiste. Ajá, ¿y qué encontraste? Bueno, encontré otra casa diferente a las otras, una casa donde se encuentra Slendrina, y otros más que no sé quiénes son, debido a que no hay imágenes de ellos, pero bueno. Ajá, ¿y dónde queda esa casa? No sé, pero si quieres vamos a investigar en el cuartel, pasa que te vine a avisar para que vayamos a ver y resolver mejor, y así investigamos más sobre Slendrina. Ah bueno ok, ¿y cómo te fue en el duelo contra Slenderman? Ja ja ja, el idiota salió llorando con una patada en el culo XD, gracias a que hice trampa, y llamé a Freddy Krueger y Jason Borges para que me ayudaran, y así le gané al pendejo. Ja ja ja, ese idiota se la cree todo, por eso siempre sale humillado XD. Ja ja ja, la neta que sí. Bueno, ah, tengo una idea, después de que resolvamos el caso de Slendrina, ¿hacemos una fiesta para celebrar? Claro, y invitemos a unos suscriptores tuyos, para que haya más invitados. Es verdad, pero solo puedo invitar a unos pocos, por ejemplo tres por ahí, ya que si invito a todos, se puede llegar a colapsar mi universo. Tienes razón, tenemos que averiguar una forma de elegir a esos tres subs. Bueno, ya en el futuro se nos ocurrirá algo. Si es verdad, bueno, yo iré al cuartel para seguir investigando, nos vemos luego. Si, yo también, seguiré comprando las cosas, y luego te veré en el cuartel. Está bien, adiós. Adiós. Bueno, iré por las Oreo, ya que tengo ganas de comer Oreo. Bueno, empezaré a investigar, para que cuando Víctor llegue, le muestre lo que encontré. Mierda, en esta imagen Slendrina está más deforme que los gráficos del Playstation 1. Vaya, así que Slenderman también estará. Pero estos si son estúpidos, ¿cómo se les ocurre revelar su ubicación actual? Están más pendejos cada día XD. Bueno, le mostraré esto a Víctor cuando llegue. Que de hecho ya llego, iré a abrirle. ¿Qué onda bro? Viniste rápido. Ja ja ja, sí, es que estaba ansioso por investigar a la pendeja esta XD. Ja ja ja, no sabe lo que le espera. Sí, em, traje Oreos, para que comamos, que tenía ganas de comer Oreos XD. XD, bueno, es por aquí, pasa, está abierto. Bueno, ¿y encontraste algo? Sí, encontré la ubicación de la casa, y también descubrí que Slenderman también estará con Slendrina, pero de seguro el imbécil andará pendejo por la golpiza que le di XD. A que bien, ¿pero no encontraste la otra criatura? No, he tratado de buscar, pero no. A que mal, bueno, después veremos quién es ese. Sí, y estoy seguro de quieres trolearlo ¿verdad? Ja ja ja, sí, me leíste la mente. XD, ah, encontré una cosa. ¿Qué cosa? Dice, te esperamos Slendcroft. Ah, ¿con qué esa tarada quiere que yo vaya eh? Muy bien, entonces iré. Espera bro, ¿estás seguro de que vas a ir? Sí sí sí, voy a ir, voy a trolear a esa pendeja. ¿Seguro? Porque la otra vez te capturaron entre tres, y no sabes si lo harán de nuevo. No creo que me capturen, uno, dijiste que Slenderman estará pendejo, dos, siempre que me capturan salgo con vida, y tres, la pelotuda de Slendrina nunca trolea, siempre la troleo yo a ella, y también esquivo sus golpes. Pero no sabes quién es el otro, mira si ese te llega a matar. No creo que ese buey me mate, si es de la familia de Slendrina, debe ser igual de pendejo que ella XD. Si es verdad, bueno, pero llévate el celular, así estamos en contacto, y cualquier cosa me avisas, ¿ok? Ok, bueno, me llevaré el celular y nada más. Ok, te acompañaré hasta el bosque, y luego me traeré el auto, para que no se lo roben. Ok, buena idea, bueno vamos. Ok. Ok, bueno, ya se fue Jeff, ahora buscaré la casa. De hecho, ¿dónde está? No la veo. ¿Y si esta fue la ubicación equivocada? Dios, mejor buscaré para ver. ¿Pero por dónde empiezo? ¿Qué onda era atrapado por distraído? Ah, una araña, mierda, me duele mucho la cabeza. ¿Qué? No, no otra vez Ay Dios mío ¿Qué es esa caja fuerte? Bueno, revisaré si hay algo que me sirva ¿Qué? ¿Una llave? ¿Qué? ¿En serio? ¿Quién es el pendejo que deja la llave de la cárcel en la cárcel? Bueno, revisaré qué hay Ah, un feto corre Vamos hijo, atrápalo, es todo tuyo Ven aquí maldito, te voy a matar por todo lo que le hiciste a mi madre Espera, ¿tú eres el hijo de Slendrina? Así es, y tú debes ser Slendcroft, el que trollea a mi mamá, pues ahora morirás Ja ja ja, ese es mi nieto Oye Slenderman, ¿por qué se te cambió la voz? Porque la voz que tenía no me gustaba, y por eso me la cambié Ja ja ja, de seguro te la cambiaste porque la gente le daba vergüenza a tu voz desfigurada, de seguro fue por eso que te la cambiaste Ah, ahora, ¿por qué no trolleas a Slendrina, o a ese feto, digo mi nieto? Ja, hasta tú le dices feto, de seguro ni lo quieres Callate, mi papá quiere mucho a su nieto, ¿no es así papá? No ¿Qué? Ya te dije, no ¿Pero por qué no? Porque yo me quiero a mí mismo, no a ustedes par de pendejos ¿Qué? Él te quiere mucho, y tú no a él Eres un maldito viejo estúpido ¿Qué? ¿Qué me dijiste maldita pendeja? Lo que escuchaste viejo pendejo, sabes que, sé que mamá no tiene nada que ver con esto, pero, ella estuvo haciendo el delicioso con el señor Obaldo ¿Qué? Estuvo haciendo el delicioso con el señor ese que vende zanahorias con marihuana Sí, yo la vi porque cuando fui a buscarla, no contestaba nadie, entonces decidí entrar, y cuando entré, los vi bien calientes haciendo el delicioso, entonces dije, cuando vuelva con mi papá le digo, y entonces bueno, aquí estamos Ahora mismo, después de que Slencroft salga de aquí, o muera, voy a llamar a esa pendeja de Marta, para que me dé explicaciones Bueno, ya que terminaron su discusión, llamaré a Jeff para que venga Gente, si les está gustando el video, pueden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, y este, también, este, pueden darle like al video y comentar algo positivo Y bueno, este, bueno ya, sigamos Hola bro, ¿qué pasó? Hola Jeff, te llamo para ver si querías venir a ayudarme Está bien, ahora mismo estoy con Freddy Krueger y Jason Borges, les voy a decir para que vayamos ¿Paso algo? No, no, estoy bien, solo ven Ok, voy en camino, adiós Adiós Oye Slendrina ¿Qué? ¿Cómo se llamaba la escuela en donde tú estudiabas? Bartolomé Mitre El que te la corta en el pupitre Ah, me llamaste solo para trolearme, mierda Ja ja ja, caíste Te juro que algún día me dejaras de trolear No, el día en que me pase Friday Night Funkin sin fallar Ah, si estuviese mi familia completa, entre todos te mataríamos Ah, por cierto, tenemos visitas ¿Qué? Hola Que verga ¿Y estos de dónde salieron? Ah, cabrones ¿No podían al menos abrir la puerta normalmente, en vez de darle una patada y casi romperla? Ja 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 Esa puerta estaba hecha mierda Que necesitaba pegarle una patada Para que ustedes gasten más dinero y se queden más pobres XD Ja 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 Tienes razón Jason Estos pendejos deberían comprar otra puerta Porque la que tienen está más destruida que una ciudad en terremoto Ja 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 De hecho debería mudarse a otro lugar Porque este ave está más que un pantano en la ciudad Ja 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 Gracias por venir a ayudarme Así molestamos a estos deformes No hay de qué agradecer Víctor Cuando quieras podemos venir a ayudarte Espera, ¿tu nombre es Víctor? Sí, ¿algún problema con eso pelotuda? No nada Ya vámonos papá Dejemos a estos idiotas para que no nos trolen Sí sí, a la chingada Ja 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 Ya que se fueron los pendejos Vamos a revisar por acá A ver qué encontramos Ese pendejo de Slenderman En verdad sí anda pendejo por la golpiza que le dimos Ja 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 Eso es verdad Ese pendejo anda más pendejo que antes Ja 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 Sí, oye Jason Te digo un dato ¿Cuál? Tu voz Es la voz anterior de Slenderman Solo que el pendejo se cambió la voz Porque la voz que tenía no le gustaba En realidad fue porque la gente le daba vergüenza a su voz Y por eso yo aproveché el bug y te puse esa voz a ti Ah ok Bueno, pero a mí que me importa que mi voz de vergüenza Lo que me importa es tener una voz y punto Ok, solo era un dato XD XD Ja 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 Al parecer tienes razón Slenderman en verdad Sí está pendejo Ah, 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 ah Tú cállate Freddy Que los voy a matar a todos Especialmente a ti y Slendcroft Ja 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 Lo dice el cabrón que perdió contra tres tipos Y ahora se quiere enfrentar a cuatro ¡Eres un grandísimo estúpido! Ah, 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 ah Yo mejor me voy Adiós Ja 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 El idiota se sintió humillado XD Y sí De hecho él solo se humilló Ja 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 Tienes razón XD A la verga ¿Quién es ese? Ese es el feto O bueno el hijo de Slendrina Mejor caminemos con cuidado Para que no nos ataque Buena idea XD Verga, que susto me dio Yo también XD Slendrina Slenderman Una araña Un cien pies La vieja ¿Están tratando de hipnotizar A este niño o qué? No sé, yo no entiendo Oigan, ahí vi una de las piezas de la llave Bien, ya falta poco Oye mamá Tenías que haber visto el susto que le pegue a estos idiotas Ja 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 De seguro pusieron unas caras de cagados XD Sí claro Y tú tienes cara de tus padres divorciados XD Ah, yo no puse esa cara Idiota Ja 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 Tienes miedo de que tus padres se divorcien Ah, ya paren Y dejen de actuar como idiotas Pensando en sus padres divorciados Ah, que paren ya les estoy diciendo Slendrina pensando la vida con sus padres divorciados Dios mío Ah, está bien Sí, tengo miedo de que mis padres se divorcien Todo por culpa del señor Obaldo Ah, 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 ah Ok, cálmate tonta XD Ay no, vámonos hijo Adiós idiotas Bueno, solo falta una pieza Y luego vemos el secreto de Slendrina Muy bien Porque ya me quiero ir de este aburrido lugar Gracias a Dios Me imagino que la llave debe estar abajo Y si, porque acá arriba ya no hay nada por revisar, eso creo Bueno, creo que si hay puertas cerradas aquí abajo, hay que ir a revisar Si, supongo que si De las otras no tengo confianza por alguna razón desconocida, así que veamos en esta Ah pero soy un crack, encontré la última pieza Muy bien bro, elegiste la correcta, ahora busquemos esa caja fuerte y abramosla No, no puede ser Ja ja ja, ya ganamos, cayeron pendejos Ah, no van a salir de aquí idiotas, los voy a matar Ah pero quieres que te demos una golpiza entre los cuatro, verdad Ja ja ja, el se lo busco Papá, mejor dejemos que abran la caja, de todos modos les tenemos una trampa Ja ja ja, trampa creada por pendejos más bien Ah, mejor solo vámonos de una vez Si vámonos Ah, verga, chicos corraaaan Verga, si, hay que salir de aquí, rápido, vamos para arriba Vengan aquí malditos, los voy a matar, y no saldrán de aquí Eso es hijo, matalos, no dejes que salgan Dios mío, estoy muy cansado Tranquilo, déjame que yo los atrape Ok, gracias abuelo De nada Ya casi salimos, falta poco Ah, vamos por el otro lado Rápido, corran Verga, casi nos cae en la cabeza Verga, y eso casi nos aplasta Nos saldrán de aquí Adiós perraaaas Mamá, mamá ¿estás ahí? Ajá, sí, ¿qué pasó? ¿Te cambiaste la voz al igual que yo? Sí, porque mi mamá y yo nos dimos cuenta de que nuestras voces le quedaba mejor la voz de una a la otra Entonces yo le di mi voz a mi mamá, y ella me dio su voz a mí, y ahora esta voz me queda mejor a mí Ah, bien, ok Bueno, ¿y qué pasó? ¿Para qué vinieron aquí? Bueno, es que mi papá está muy enojado ¿Por qué? ¿Se volvió a escapar eslencro o qué? No, bueno, sí, pero no estoy enojado por eso, por el motivo el que estoy enojado en realidad, fue porque hiciste el delicioso con el señor Robaldo ¿Qué? Yo no hice el delicioso con nadie No seas mentirosa mamá, te vi con mis propios ojos Coño Slendrina, eres una maldita hija de perra, como te atreves a contarle, ahora mira lo que hiciste Bueno, te lo merecías por estúpida, y aparte fue la venganza por todo lo que me hiciste A partir de ahora, nos encontramos divorciados, y nunca más las ayudaré con Slendcroft, ya me canse, si Slendrina, mi nieto, o mi yerno, quieren visitarme, adelante, pero Marta, jamás quiero volverte a ver, ahora mismo, iré empacando mis cosas, y me iré, lo nuestro se acabó Marta, ¿entendido? Ok vale Bueno papá, pero primero debemos firmar los papeles, para confirmar que se quieren divorciar Si es verdad, bueno, contratemos un abogado, para que esto se haga legal Ok bueno vamos Ok Maldita Slendrina, ahora mira lo que me cajuso, bueno, aunque me importa un comino, de todos modos me lo merecía, porque le hice mucho daño a ella, por eso esto debe quedarse así, y aparte ya no me llevó muy bien con Slenderman, bueno, vamos a ir preparando todo para el divorcio Wow, en esta feria si venden cosas bien buenas Si, y menos mal que salimos rápido de ese lugar, porque ya me estaba aburrido Y si, y aparte ese lugar, olía a media de pie grande xd Ja ja ja, y aparte los pendejos serán bien aburridos Y si xd, bueno, que les parece si vamos a la plaza para andar en bici un rato Buena idea Estoy de acuerdo Claro que si Bueno ok, entonces dejaré el vídeo por acá, bueno gente hasta aquí el vídeo, si les gusto pueden darle like, suscribirse, activar la campanita, y compartir el vídeo con un amigo, bueno, sin nada más que decir, adiós 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 Adiós